¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien trabajado! ¡Sí, señor! ¡Vámonos de frente con él! ¡Un suave! ¡Turro la llama, eh! ¡Un poquito más! ¡Turro! ¡Vale! ¡Buen, bueno! ¡Vámonos de frente con él! ¡Vámonos con él al viento! ¡Buen, buenas! ¡Buen, buenos! ¡Gual ahí! ¡Qué, qué, 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 qué más buenas! ¡Qué grande soy! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! Gracias. 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 Javi. Javi, el cabello está al lado. abajo, abajo... Venga, Mariel... Suavecito, no le deje tanto movimiento. Aguántalo. Menos menos. Un poquito más, Cito. No, no, no. Menos menos. A ver. No está yendo que está bien loco. Tendrás que matar algunas tulipas. ¿Pero no empujas tampoco? Si empujas el paso. Ya, ya. ¿Pasó empujas? Venga, un poquito más. Vamos a ganarle un poco. No, 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 no. ¡Bujo! 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 ¡Bujo ahí! ¡Bujo ahí! ¡Bujo ahí! ¡Bujo ahí! Avanza. Vamos a poznarnos un poquito. Un poquito para atrás. Vámonos para atrás un poquito. ¡Eso es! No, 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 no pega a su hijo, por favor. Curro, suéste la sierra sin la placa cuadra, hijo. Vámonos de frente con él. ¿Cuál? ¿Cuál? Vámonos de frente con él. Tranquilo, vámonos de frente con él. Sí, también, ahí de frente. Muy cortito, ¿eh? Muy cortito. Muy frecuente. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Vámonos de frente con él. Curro. 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 Vale, buen ahí, buen ahí. Vámonos de frente con él. Valiente. ¡Adiós! ¡Ven! Vale, yo estoy con él. Curro. Suave, suave, suave. Venga, aguantado, valiente. La derecha. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Analce ahí! La punta de la derecha atrás. ¡Ven! ¡No, no, 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 no! Tiene caballo, 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 caballo. Ponlo de frente un poquito. ¡Ven! Venga, juega, ven. ¡Ven! ¡Vámonos de frente! ¡Analce ahí! ¡Analce ahí! Caballo, tú. Caballo, tío, por la cara. ¿Qué suena? Caballo, tío. Curro. Llámate un poquito. ¡Vámonos de frente con él! ¡A parar, seis! ¡Vámonos de frente con él! ¡Vámonos de frente con él! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, sin miedo! ¡Venga, sin miedo! Curro, curro, delito adelante. Curro. Curro. Que seca muy cuidado. ¡Vámonos de frente con él! 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 El cochino lo han quitado, el cartón del cochino. El cochino no molesta, el cochino no molesta, se abren para acá, la enchantura, ya han pasado malo. El cochino no molesta, se ensancha la calle ahí. El cochino no molesta, se ensancha la calle ahí. Gracias. 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 Gracias.